Sí, Señor. Cómo fuéramos nosotros. Si nosotros oráramos, el tiempo que le damos al Facebook, la vida de nosotros fuera en gigante. Gloria a Dios. Si nosotros le diéramos a Dios el tiempo que pasamos en el celular o en la televisión, la vida de nosotros fuera diferente. Y este es un mal de la Casa de Alvarado, este es un mal de todo el pueblo de Dios. Pero hasta los que estén conectados ahora mismo oyendo este mensaje, ellos mismos saben en el fondo que ya no tienen tiempo para orar más que un par de minutos. Y alguien dirá, no, pero yo oro una hora. ¿Y a qué te sirve una hora si tú le estás dando cinco al Facebook? Y después dice que Dios ocupa tu primer lugar. Aleluya. ¿Cuánto le vamos a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Nos entendemos, hermano? Amén. Cuidado si aquí hay algún carú que se enoja. Aleluya, santo. ¿Te debemos compartir para las necesidades de qué? De los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a hablar un poquito ahí sobre aprender a compartir. Hay un coro que cantamos que dice, aquí nadie tiene nada. Aquí nadie tiene nada. Aquí nadie tiene nada. Porque todo es de Jehová. Pero yo me pregunto, ¿será verdad? Lo de que todo es de Jehová, de eso estoy seguro. Pero de que aquí nadie tiene nada. Hay demasiada gente que aferraba a lo que tienen. Y a veces ven necesidades y no comparten. No saben compartir ni saben sacar a una persona de apuro por un momento. Porque hay gente que a veces tiene apuro de una necesidad, pero nadie está dispuesto. Porque todo el mundo jala. La iglesia primitiva dice que todos lo tenían en qué? En común. Y yo estoy asustado, hermano. De verdad, muchas cosas estoy asustado. Porque yo sé cómo está, por ejemplo, hay tantos pastores que pastorean a nivel mundial que están en necesidades con pobreza increíble. Iglesias que dan los cultos afuera en una casilla con palito. Que se ve en los YouTube, que ustedes lo ven, no me digan que no. Iglesias de todos los sitios. Y entonces yo veo esta lista de pastores con mil millones y pico. Más de diez. Sobre mil millones. Y me dicen a mí que son pastores de Dios. Son pastores del diablo. Pastores del diablo. No de Dios. Porque quieren, han corrompido el evangelio. Nadie trabajando legal. Puedes tener esa cantidad de dinero. Si es un político, a ellos se les permite. Porque ese es el sistema del mundo. Que llegan sin nada y se retiran con miles de millones. Especialmente en mi país, que es la basura más grande que hay. La corrupción. Entre esos políticos sinvergüenza, dañinos. Pero Jehová lo va a coger a todos por el cuello tarde que temprano. Y la corrupción se metió dentro de las iglesias. Predicadores. Levantando con ofrendas. Manipulando la Biblia con ellos. Y levantando ofrendas en una noche hasta de 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Y andando con maquinitas también. Barsajes sinvergüenza, charlatanes, negociantes. Apóstata de la fe. ¿Cuánto lo vamos a Dios? Vamos a hablar claro. Que el Evangelio es uno. Son gente que no sabe de qué es su sufrimiento. ¿Y cómo tú puedes tener mil millones de dólares en un banco? ¿Cómo lo obtuviste primero? Pero más malos son los gobiernos que no le llevan control a esta gente. ¿Cómo tú puedes tener mil millones de dólares? Cuando tú no lo vas a gastar nunca. Y todavía sigues robando y estafando para hacer que crezcas más. Mirando que hay una necesidad especialmente del pueblo cristiano. Por nuestros países latinoamericanos. Centroamérica, Suramérica. Hasta en el mismo África. Que mueven miles de niños diarios. Por falta de alimento. Cuando pueden poner una fundación. Para que lleguen esos niños y les den alimento. Les den educación. Ponerle doctor y todavía el dinero no se le acaba. Porque Jehová hace que entre más. Y ustedes vienen a decirme a mí que son los ejércitos. Que son pastores. Porque hay pastores que son del diablo. Y hay pastores que son de Dios. Y aquellos del diablo están disfrazados. Como dice la Biblia. Disfrazados. Son lobos. Y se han disfrazado de ovejas. Algunos cobardes habrán de estar oyendo eso por ahí. Y estarán diciendo. Este pastor es bruto. Hablando brutos son ustedes. Que le creen al diablo. Eso es falso. Y adiós. Aleluya. Y se ponen a oírlo. Y a oír los mensajes de ellos. Y a creerles. A las basuras y promesas que le hacen. Aleluya. Confía en Dios. Y crea lo que Dios le hable a usted. Que Dios no le falla a nadie. Dios cumple su palabra. En nuestro país hay que pastores con millones de dólares. Cientos de millones de dólares. En nuestro país, hermano. México. República Dominicana. Honduras. Guatemala. El Salvador. Pastores con cientos y cientos de millones de dólares. Y los pobres. Yo no sé ni cómo llamarlo. Vendiendo hasta las gallinas. Para traer las semillas a los tempos. Tienen una chiva y la venden. Para traer las semillas. Tienen una chiva y el domingo a la iglesia. En vez de comerse esa chiva con los hijos y la mujer. Vienen a dársela a un delincuente. Ustedes no pueden hablar a mí con los ojos grandes. Chiquitos. Pero yo sé. Yo estoy parado ante la presencia del tercero que estoy hablando. Preacher, brother. Estábamos a terminar casi. Pero no puedo dejar de leer. Bendigan a los que lo persiguen. Y bendigan a los que lo maldicen. Si sientes que alguien te persigue. Bendícelo. Amén. Eso fue lo que Jesús dijo. Sí, señor. Pero. ¿Cómo uno puede creerle? A gente como el sobrenatural. Te maldigo. Maldigo a tu familia. Porque te metiste conmigo y con mi iglesia. Yo te maldigo a ti. Y a tu ministerio. Tú no quieres un satanista. Un brujo disfrazado en iglesia. Porque Jesús dice. Que hay que bendecir a los enemigos. Y tú estás maldiciendo gente. ¿Por qué hablen de ti? Te pido. Pero ¿quién tú eres? A la gran simpata. Que de Jesús hablaron más. Lo persiguieron. Lo despreciaron. Y hasta endemoniados lo dijeron. Y no se defendió. Porque Jesús amaba al ser humano como era. Hasta los fariseos que muchos de ellos lo odiaban. Gracias a Jesús. Lo bendecía. El cristiano que tiene escrito en el corazón. No maldice. Bendice. El cristiano. Aleluya. Que es perseguido por alguien. Que hablan mal de ti. Bendícelo. Amén. A la presencia de Dios. Juntos alabamos a Dios. Amén. No maldigan a nadie. No maldigan a nadie. Dios dijo que de él era la venganza. Gócese con el que se goza. Y sufra con el que sufre. No sea tan súper espiritual. Cuando vio a un hermano sufriendo hermano. ¿Qué te pasa? Que el hermano le cuenta a la cita. Y yo, ah, tú lo que eres un flojo. Y él pasaba por ahí. Tú pareces que no conocías a Dios. Tú no sabes el Dios que tú lo hiciste. ¿Cómo tú puedes estar así? Oye. No te quiero ni de vecino. Así es. Sí, señor. Y si llegaste a la iglesia. No te sientes al lado mío. Porque me va a herer tu conducta. Santo. Hasta vino fuerte. La Biblia dice que hay que sufrir con el que sufre. No usar el sufrimiento de otro como una burla. Como uno ve hoy en día. Eso es así, señor. Dios la piade. En nuestras almas. Amén. Aleluya. Estemos unánimes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Juntos. Juntos. Unidos. Hay gente que... Miren. A veces estamos juntos pero no unidos. Miren. Eso se oye raro. A veces estamos juntos pero no unidos. Estar juntos es como estamos aquí. Así es. Pero es probable que alguno no practique la unidad. Y el Señor quiere que estemos juntos y unidos. Amén. Es como a veces usted puede estar rodeado de gente y sentirse solo. Amén. Amén. Y estar rodeado de gente. Ay, nos va a dar feo. Y usted sentirse solo. Y ese es un caso triste. Eso yo lo sé lo que es. ¿Cuánto bendecimos al Dios del cielo? Amén. Y sigue diciendo. Unánimes de vosotros. Cuidadito con lo que son activos. En otras palabras. Apóstol dice aquí. No se asocien con ellos. Asociense con los humildes. Si hay algún activo. Orgulloso. Altanero. Presumido. Hay que alejarse de esa gente. Porque esos espíritus se pegan. Y se yompean. Esos demonios saben yompearse. Y hay gente que tienen un orgullo. Oiga. Que hasta caminando se le ve. Y el día que vienen con una cuestión nuevecita. Y que la compran cara. Vengan ahí. Con los tacos. Aleluya. El orgullo. Presumir de algo que uno no quiere. El hombre de Dios. La mujer de Dios. Es humilde. De corazón. Jesús dijo. Sean manso y humilde. De corazón. La humildad se practica de corazón. No sea sabio en su propia opinión. Hay gente que se cree. Que se la saben todas. No aceptan corrección. Siempre están bien. Siempre se justifican. Nadie. Todo el mundo está mal. Pero ellos están bien. Eso es así. Qué error. Ellos están bien. No sea sabio. Es su propia opinión. No le pague a nadie mal por mal. Si no me habla. Yo no tengo que hablarle a esa persona. Y yo no le voy a ayudar. Porque tampoco me ayudó. Cuando yo la necesitaba. Ay señor. Ahora que está mal. Tampoco la voy a visitar. Porque cuando yo tuve mal. No me visito a mí. Ay. Ay. Viente por viente. ¿En qué estamos? Y estamos sentados. Representando a Cristo. En la iglesia. Dios tenga piedad. De nosotros. No pague mal por mal a nadie. Por eso el Señor dijo. Si alguien te pide que vaya con una cuadra. Vente dos con él. Si te quita la vendedura. Dásela. No es que la vayan a dejar desnudo. Este Señor le está dando la lesión. De cómo debemos ser. Si nosotros ponemos en práctica. Estas cosas. Hermano. La vida de nosotros. Fueran de otra manera. De otra manera. Aleluya. Usted fue a la bodega. A la bodega. Y compró la botellita de agua. Y viene con ella. Y usted ve que alguien. Amén. Viene sudado hasta lo último. Amén. Pero no tiene para comprar una vuelta. Mira. Toma esa vuelta. Dásela. Amén. Hay algo tan simple. Algo tan simple. Jesús. Un vaso de agua. No se crea así. Me compensa. Amén. No se crea así. Me compensa. Aprenda a compartir. No es que se quede sin nada. Porque el día que tú no tengas nada. No van a aparecer mucho a dar. Señor. Pero siempre comparte. Amén. Amén. Lo más que puedas. Comparte. De lo que tienes para ayudar a otros. Gloria a Dios. Amén. 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 Se dice también. Cierto. Dice. No pagué a nadie mal por mal. Y procuraron bueno. Delante de qué. De todos los hombres. Oiga. De todos. Nada más no de la iglesia. Señor. Que a veces tenemos una santa idea de la iglesia. Y afuera tenemos otra. Alaba. Sí, señor. Así. A veces aquí en la iglesia es todo para ser un angelito. Colgerito. Y al salir para afuera nos volvemos diablitos. Eso es peligroso. Y hace muchísima gente. Así es. Que están en la iglesia disfrazados fingiendo que son cristianos. A estos de la iglesia son santos. Danzan, brincan, hablan más lengua que la iglesia de los corintios. Pero cuando salen afuera también son endemoniados como los corintios. Estaban todos, casi todos empichonados. Dios se apiade de nuestras almas. Amén. Un evangelio totalmente falso. El que muchos llevan hoy. Pero aquí hablamos. Nos caracterizamos por hablar la verdad. Lo que yo le estoy hablando no está nada fuera de la verdad. Nada. Todo está como está en la Biblia. Dice. Que a nadie le peguemos mal por mal. Que busquemos. Que hagamos lo bueno. Procuremos lo bueno entre los hombres. Si es posible cuando dependa de vosotros. Está en paz. Con todos los hombres. Estar en paz. Con todos los hombres. La paz. Nos hace falta 24-7. Amén. Usted ha tenido situaciones que usted siente que no tiene paz dentro de usted. ¿Verdad? Amén. Qué cosa más incómoda. Sí, señor. Si no hay paz. No hay felicidad. Así es. Usted no me venga que Janny, que Janny, que su hija. Si usted en la casa no tiene paz como matrimonio. Usted déjese que su hija ni Janny, que ni Janny ni su hija. Eso es así. No hay felicidad. Y un montón de gente hipócrita que quiere encontrar que son felices. No son felices nada. Ustedes lo que son es un perro y un gato. En el momento del interés, se comen uno a otro. Y eso es la iglesia. Por eso hay tanta hipocresía. Porque a veces aquí somos todos caras de santos. Y después en las casas lo único que falta es que los puños se cierren. Y así no funciona eso. Es que yo no he visto eso. Yo no he visto. Yo he visto eso. Y eso es triste. Aprenda a estar en paz cuando dependa de usted. ¿Qué significa eso? Eso significa que si Rika tiene un problema conmigo. Y estamos guerreando. Significa que yo, en cuanto dependa de mí, tengo que estar en paz con él. Pero Rika no quiere estar en paz conmigo. Pero ese es un problema de él. Así es. No es mío. Porque el deseo mío es estar en paz con él. Pero él no quiere estar en paz. Así es. Es decir, usted no puede empujar a nadie para que esté en paz con usted. Pero usted tiene que estar en paz con él. Amén. Aleluya. Ese vecino me pasa por el lado todos los días y no me saluda. Saluda a los tubajeros. Amén, amén, amén. Pero es que yo lo saludo y se queda callado. No importa. No importa. Sigue le dejando caer la gota de agua encima. Así es, sí, señor. Que un día se va a cansar y le va a decir, Así es, eso pasa. Pero yo lo voy a machuchar en Puerto Rico. Le decía ahí, hagan saludar a los vecinos. Papá, vamos a tener a nuestros vecinos de la América. Así es, ese machuchero. Usted tiene que hablar a su vecino, aunque el vecino no le hable. Así es. No, que uno debe humillarse tanto. Y por qué Jesús se humilló tanto. Así es. ¿No nos dio ejemplo? ¿Por qué usted quiere sentirse mejor que Jesús? Si a mí me agarró Dios de las pocas veces. Esto se va a oír fuerte para esos súper espirituales que están ahí, que oyen a Dios hasta en la sopa. Sí, se va a oír fuerte para ellos. Porque van a decir, pero ¿cómo que este pantón no ha oído la voz de Dios? Yo sí. Pero esta fue una de las veces fuertes en que la oí. Cuando me dijo, claro, por una situación que yo estaba pasando y sufriendo. Y me dijo, claro, ¿tú te crees que eres mejor que mi hijo? Porque yo estaba, lloraba y me quejaba porque yo estaba sufriendo una situación que estaba diciendo cosas falsas. Y lloraba. Y me quejaba. Y hasta amanecía llorando. En mi casa tirado de rodillas repitiendo lo mismo. Y Dios, esa palabra me la dijo a mí. Yo no acostumbro, yo no oigo a Dios como ustedes tan espirituales que son, pero no se le ve nada, va a ser es falso. Que Dios dice que le está hablando todos los días. ¿Por qué pasa? Que Dios te habla a ti sobre la vida de un hermano y no te habla sobre la tuya. Que quiere estar corrigiendo a otro y no te corrige tú. ¿Eh, Narcisa? Eso es triste. Eso es falsedad. Gloria a Dios, aleluya. Que queremos quitar el moño a la hermana cuando tú caes a uno doble. Lo que pasa es que tú eres invisible, yo no es el corazón. Me critica a mí, porque tu pecado es diferente al mío. Sabes ver el mío, pero no es tuyo. Así es, sí, señor. Porque son de diferente. Gloria a Dios. Dios se aplaña. Nosotros vamos a terminar ya. Dite. No tomen venganza. Bien bendito, ¿verdad? Dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está a mí en la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene, ¿qué? Hambre, dale de qué? De comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, hasta de fuego montonará sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo, sino vencer con el bien, el malo. Eso es palabra de Dios. Esto es un trabajo de todos. Esto es una responsabilidad de todos. Y si todos ponemos un granito de arena, como decimos en el campo, vamos a ver el blog terminado y vamos a ver la construcción en su comienzo y en su final. Esto es un principio que está establecido por Dios. Oremos para que Dios nos ayude a que con el bien siempre podamos vencer el malo. Si alguien te da una mala respuesta, dale una buena respuesta. Amén. No haga lo mismo. Sí, señora. No haga como una vecina que yo tenía, y termino. Que mi vecina de abajo, en el once, la hermana vivía en el doce. Entonces ponían la música alta y la vecina mía, le iba y le decía, por favor, bajen la música. Y ellos la dejaban alta. Entonces un día la vecina mía, que es más malcriada, imagínense tan malcriada que ella le inventaba a la madre y a los hijos, siendo ella la madre. Así como lo oyen, y le inventaban esas palabras así de la madre, y ella era la madre. Y rompió a vociar de cosas a la hermana arriba, y la hermana de arriba, la madre decía, you too. You too, le decía la hermana. Cuando la madre, ¿a qué le damos a la hermana? Así no. Porque aunque tú no la estás repitiendo, le estás diciendo que para ella lo mismo. Exacto, así es. Así no. El cristiano no hace eso. Eso es así. Nosotros no podemos reaccionar como reaccionan ellos. Amén, amén. Porque en ellos no hay luz. Eso es así. Ellos viven en tinieblas. Amén, aleluya. Y nosotros luz. Eso es así. Dios los bendiga en esta noche. Amén, gloria a Dios. Y en su misericordia que Él nos ayude. Amén. A que estas cosas podamos poner en práctica. Amén. Dios los bendiga. Amén. Estamos de pie, por favor.